Hola gente, tras el paso del huracán Julia, los nicas dentro y fuera de Nicaragua nos preguntamos qué tan afectada fue nuestra patria. En términos de vidas humanas, heridos, damnificados, pérdidas materiales, afectaciones productivas, ya saben, todo lo que se pregunta cualquier país luego de enfrentar desastres similares. Pero en nuestro caso, nadie responde satisfactoriamente esas preguntas porque, pues, nosotros además de lidiar con Julia, tenemos que lidiar con Rosario. Y a Rosario no le gusta contestar, le gusta mandar e inventar. Así que mientras hace sus malabares privados a ver qué información es o no útil a los intereses de su criminal familia, el resto de Nicaragua padece. Hay también que recordar que si Nicaragua justamente padece tanto con estos problemas es también culpa de Rosario y compañía. Más de una década consecutiva en el poder y díganme ustedes si sus ciudades no solo se siguen inundando, sino que cada año se inundan peor. Eso es porque los alcaldes impuestos por la dictadura ni saben ni quieren saber cómo lidiar con problemas como estos. A ellos díganles de cerrar calles y poner parlantes con música de la dictadura a todo mamón para editar consignas, que eso es lo que les gusta. También ha sido la dictadura y sus socios quienes han arrasado con nuestra protección natural ante eventos como los huracanes, como son nuestros bosques. Por eso, cada año las corrientes de las tormentas bajan de las montañas y socavan la tierra con más fuerza. Pero ahí los ven, cuando las lluvias son apenas brisas, tirándole pedazos de plástico a la gente mientras les piden que les vayan a hacer el bulto a la farsa que llaman elecciones. En fin, para contar con información y atención necesaria ante desastres como estos, necesitamos un gobierno de verdad, no este remedio mediocre e ilegítimo que desde el Carmen trata de ocultar una realidad de la que son también responsables y lucrarse de ella cuando les conviene. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.